Hola hermosas, aquí estoy de nuevo, pues ahora les traigo otro video de mi colección de maquillaje que me lo han pedido, me disculpan que no lo había podido hacer ok, les voy a enseñar, pues aquí tengo mi espejito, ahí estoy yo este, aquí esta es la cajita que hice en colaboración con Retos de Pau esta, la quería para lo que es mis brochas, y si me ha servido para mis brochas aquí tengo estas brochas, estas son de BH Cosmetics estas son muy buenas, solo que, único que se le caen un poquito los pelitos pero, ah, también, esta es de ELF, y esta es la única que tengo, que la acabo de usar y la tengo ahorita, por fin, todas mis brochas ahorita están suces y tengo que lavarlas esta es de Sigma, es la única, pero ahorita mis brochas están suces tengo que lavarlas, estos son mis lápiz de ojos y de labios que, pues con esta de aquí aquí, aquí en este tengo, estos son, es un rubor en crema, como en barra esta es la que yo más uso, la Rocket, la mascarilla pestaña y esta también es otra, está muy buena de Pestige, me gusta mucho esta es un, es un corrector de Hair Candy aquí tengo estas paletitas, que esta la compré en una tienda de, ah, como japonés aquí traen estos colores así eh, tengo esta otra, que esta, pues la compré en una tienda, no me recuerdo ni a donde pero lo único que he usado nada más son los, esos rubores esta no te marca de nada tengo estas otras paletas, que son, esta es la tercera edición de BH Cosmetics, de 120 colores tengo estas así como pueden ver, casi no he utilizado mucho los colores acá y tengo esta otra, también esta es la primera edición, siempre de BH Cosmetics son estos colores así, también son estos así igual casi no los he utilizado mucho a lo mucho que se ha utilizado unos unos 10 de cada uno, quizás y estas son mis únicas paletitas que tengo aquí tengo, aquí tengo estos labiales que son cuatro colores esta es mi brocha de beauty, de, de beauty que también tengo que lavarla y aquí he puesto estos colores que son los negros colores de labiales que, que son, no, casi no se, no se, no se quiere estos son mis algodoncitos para limpiarme la cara esta es mi, quita, el removedor de, de, de maquillaje de rímel en este otro lado he puesto lo que son mis cremas, mi beauty cream mis polvos este es un removedor también de maquillaje estos son mis maquillaje también este es de maquillante también este estos son mis cremas y es lo único que, que tengo aquí otra cremita también que te enocha y pues, y aquí sigo con lo que, son mis labiales son estos de aquí, son, estos son los colores que, que tengo son los otros también que tengo, son mis labiales hay unos que son de, de, estos así son de wet and wild esto, tengo dos de estos de Kate esto es bien bonito ah, pues ahí tengo estas lociones, aquí tengo otras lociones este es un poquito que tengo ahí, como para exponer un poco de basura y sopos, ah, aquí tengo mis sopos en esta parte de acá esta es mi maquillaje para mi cara también, que la he estado usando estos son mis pasadores, mis canchitos, mi sacapunta y, pues, en esta parte de aquí tengo mis lentes de contacto este es mi, mi brillo mi chapstick o como ustedes le llaman esta es el agua que utilizo para mis lentes también de contacto esta es mi crema que utilizo de día es la de Nivea es esta y en esta parte de acá he puesto estos colores de los jumbos que tengo este negro este otro color que tengo acá este blanco que no tiene punta tengo que sacarle y este otro azul bueno, es un poco jumbos que tengo esta parte de aquí, pues, no tengo nada más que mi cepillo, mi espejo otras cremitas y en la gaveta de acá abajo pues aquí en este lado de acá este es mi, son mis polvos compactos estos que los estaba utilizando y los tenía ahí tirados aquí tengo mis pestañas estas son unas que el, pero, lo personal no me gustan estas son otras que he comprado también que no me recuerdo la marca y estas otras que compre también que vienen tres pares de estas que son, que son las que casi siempre utilizo que son estas así vienen tres pares de estas y pues, en esta cajita solamente tengo lo que son unas pegas mis pinzas y, pues, nada más en esta parte de aquí, pues, tengo unos brillos que los estoy utilizando para maquillaje también y en este tengo mis rubores tengo este rubor tengo este otro Maybelline Maybelline y estas paletitas que tengo también que ya están un poco quebradas también tengo esta otra paleta esta paleta que es de labios estos dos rubores de What&Wild como pueden ver ya se quebraron se me quebraron tuve que arreglar los dos tuve que arreglar los dos esta otra paletita también la tengo colores mates colores mates tengo este rubor también tengo este rubor también el alcohol con que arreglo mis mis cosméticos cuando se me quiebran y estos son de Heart Candy también son unos son unos en polvito también son sombras este es mi sellador de sombras también tengo estos este delineador que es con esos brillos así y estas son otras paletitas que tengo esta es otra estas son todas las paletas chiquitas que tengo de este lado este es mi delineador de Rimmel tengo estos otros pigmentos también de mi cabela este color este otro color estas tengo tres este color es así que casi no los he utilizado tengo estos otros paletitas también este es un bronzer esta otra paleta pequeñita este es como este es un polvito que se pone para las pestañas para que se unte las alargue más y te haga ver más volumen no lo he probado voy a probarlo más adelante este color negro de Annabelle y estos son también es un es en crema este delineador en crema este otro color de Heart Candy este otro de mi cabela este es mi otro delineador en crema también este 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 infalible de L'Oreal ah ya está son todos los que tengo estos son unos polvos ah que iluminan también y y estos son mis labiales todos los que tengo de ah estos son de Rimmel son unos gloss son unos gloss estos tres son unos gloss de 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 este este es una sombra de ojo en crema este es un lápiz pero este labio también este es mi delineador en elfi y este es un corrector que tengo también y este es este que es como un brillo también que se pone es iluminador es un iluminador vende con esta esponja y y pues ya es todo lo que tengo deje de ser de acá jajaja luego lo arreglo solo lo hice para enseñarles esto es todo lo que tengo esto es mi mundito mi pequeño mundito ahí esto todo eso es mi pedacito ah el que yo utilizo eso como pueden ver pues no tengo mucho lo más necesario de maquillaje y pues espero les haya gustado espero y pues les haya sido desagrado bye bye